Proveniente de Santiago del Estero, Marco Trungueletti se animó a agarrar la cámara de segundo saque. Ustedes dirán si se la volvemos a dar. ¿Y ahora? ¿Y ahora cerrando? ¿Está grabando ahí? Sí, está grabando. Aprete el botón sin querer. Ah, está. Grande, chiquito. Grande, chiquito. ¡Magnis! ¿Sí? ¿Vas a contar las palizas que tenía anoche en la playa o qué? No, vamos a hacerte una pregunta a cada uno. Uy, llegó el espagueti. El pollo. Por favor. Gracias. ¿Y lo que viene? Pagnis, si queremos hacer una pregunta en Bruselas. Ya te pusieron una pregunta a hablar. Primero, ¿de dónde estamos? Estamos en Bruselas. No estamos en Bruselas. Estamos en Bercuit. No me compro que mirá acá para... Ah, 20 kilómetros. Estamos en 30, 40. Esto que ven acá, esta carpa, dentro de un torneo galáctico, es una carpa que deja un poquito de desear. Para los jugadores. Esta es la sala de los jugadores. Hay un menú. Los dos seguritos. Ahora sí, en este contexto, Trunge va a arrancar como notero oficial. Va a arrancar como notero oficial y la primera pregunta de quién quiere ser millonario es para Bagnis. ¿Por qué razón te compraste una Play teniendo ya otra Play? Está barato. Esto no lo podemos poner porque la FIP nos secuestra la cámara. Es medio obvia, pero bueno. Dale, a ver. Si hoy, 220 en el ranking. Está Trungeleche. Marco Trungeleche. Oriundo de Santiago. Le digo. Dale. Le digo que hoy lo meto así en el ranking. Hablo con la ATP, no juega ningún torneo más. De acá a fin de año, no 29. ¿Sí? El día en que viene ya corre por tu cuenta. Te la tenés que rebuscar hoy. Sí. Pero, de acá hasta que te retires, seas abuelo, padre, 80, 90 años, el tiempo que vivas, no podés tomar nunca más café. Te lo metiste en el 99 en el... ¡Aaah! Si me voy a dejar de tomar café, puedo ser el 99. ¿No compras? No, lo compro. Es más, el café me va a hacer estar el 99 en el día. Sin el café no hay chance. 99, por un par de años, empiezo a pesar. Te pones toctel y no estás más con tu novia. Nada. La cara es corto porque la respuesta es... Puede ser una mujer. Llegamos al final del segundo saque número 94. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido semanal por lo mejor del tenis mundial. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene con mucho más segundos saque acá, en Fox Sports. El rumano Víctor Jarek. Un chiste. No se ríe. Hola, me llamo Isa y juego YouTube de Jarek. ¿Quién está entrando acá, mira? El gran Víctor Janescu. Este pibe, ¿cuándo es Navidad y esa cosa se ríe o tampoco sabe? Sí, Martín. Esto es muy importante para... Como grande, chiquito. Grande, chiquito. Gracias.